... Ella es Nina Guadáer, fue compañera nuestra. En el Día del Periodista no queríamos dejar de recordarla. Fue una gran profesional, tuve el gusto de trabajar con ella. Una gran persona, siempre se la veía así. Muy fresca, muy sonriente, muy informada, muy comprometida. Muy talentosa. Buena mina, buena persona. Se fue muy joven en un accidente de tránsito. Y dejó una señal muy marcada, una huella muy marcada acá en el canal, para todos los que compartimos en distintos horarios, porque ella pasó por distintos horarios, por distintos roles. Bueno, no queríamos dejar de pasar este recuerdo, estas imágenes, de algo, de lo que hizo, porque a pesar de que era muy joven, trabajó muchísimo y nos dejó a todos algún que otro recuerdo. Seguramente habrán visto su nombre por ahí, su cara. Ella es Nina Guadáer, es compañera nuestra. Se fue en el año 2011, el 9 de enero de 2011, en un accidente de tránsito. Y bueno, cada vez que tenemos oportunidades, de luego, más allá de que nosotros, en privado la recordemos, porque fuimos sus compañeros, y nos parecía que hoy era el día especial para recordarla. Y además, decirles que los invitamos a todos a compartir la entrega de la quinta beca para el Máster de Periodismo e Investigación, que junto a la Universidad de El Salvador se le va a estar entregando al licenciado Federico Sever, periodista de TN y Canal 13, en memoria de Nina Guadáer. Y en esta oportunidad también se va a estar agasajando al nuevo egresado, el licenciado Guido Baistrochi, quien también termina de cursar este máster, que fue otorgado en el año 2014. La ceremonia va a ser, dentro de unos poquitos días, el 14 de junio, en el Salón San Ignacio de Loyola, en Tucumán, 1845, a las 7 horas. Y va a ser un verdadero honor poder contar con todos ustedes, y también un momento muy especial para volver a recordar, volver a pasar por el corazón, porque eso es recordar a Nina Guadáer. ¡Gracias!